Hace dos horas y media que no lo atienden, sigue llorando y se está cayendo de la sillita. Vecinos de calle Montecaseros, entre Gualeguaychú y Alem de Paraná, llamaron a la policía debido a una extraña circunstancia que ocurrió en un jardín maternal, de la que dieron cuenta en un video. Según se pudo ver en las imágenes, un niño que tendría menos de un año, se encuentra sentado en una sillita mientras llora en una galería a pocos centímetros de la lluvia que se precipitaba en ese momento de la tarde de este lunes. Hay dos jardines ubicados en dicha arteria, allí la policía se acercó a ambas instituciones. El Jardín Reino Mágico mostró las instalaciones para dar cuenta que no se condice el lugar con las imágenes que se viralizaron. Nosotros a los chicos los tratamos como se merecen, ¿viste? Y bueno, no queremos tampoco que ellos estén mal. Nos afectó muchísimo, nos afectó muchísimo. Igualmente, esto lo estoy haciendo para que ustedes puedan filmar el patio y verlo. Igualmente me acaban de decir que ya se han retractado, de que no es este jardín, que sacaron una publicación en el Facebook que no es este jardín. Pero bueno, igual era como para que queden tranquilos los papás, llevarles tranquilos. Han llamado los papás asustados por este caso, por supuesto, pero no corresponde a este jardín de infantes. ¿Eso es lo que se quiere dejar claro? Es lo que yo quiero dejar claro, que no corresponden. Esas imágenes no corresponden a este jardín. Igualmente, los papás no me han llamado intranquilo. Conocen la trayectoria del jardín y conocen el jardín por dentro. Ellos están acostumbrados a pasar a los patios, a pasarlos a buscar a los chicos adentro del jardín. Ellos conocen el jardín. Pero me llamaron como para alertarnos de lo que estaba pasando. Esto es el respaldo de la trayectoria que tiene este lugar, ¿no? Sí, el respaldo de hace 21 años y los papás confían en este lugar y va de boca en boca porque todo el mundo viene acá por recomendación de los mismos papás. Bueno, fue una situación muy difícil. Realmente dolorosa porque uno hace muchos años que está en este lugar y no nos merecemos que alguien que tenga ganas de hacer daño nos lastime de esa forma que no tenemos nada que ver. Se las vio muy angustiadas. Estamos angustiadas porque al menos a nosotras, qué sé yo, yo la entiendo, es la directora y a nosotros nos parte el alma esta situación porque nosotros sabemos cómo trabajamos y los papás confían en este lugar. Entonces, no queremos que alguien venga y nos manche así por cualquier cosa porque tenga ganas de lastimar a la gente. ¿Ustedes desconocen el jardín de aquí enfrente? No, 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 no lo conocemos, ni físicamente, conocemos las dueñas, hay algunas de las chicas que trabajan, pero no, no conocemos más nada. Vamos a hacer el recorrido para mostrar el otro sector que realmente no se condice con lo visto en el video que se ha viralizado. Sí. Este espacio comprende dos patiecitos, el primero el que estamos viendo. Y ahora el segundo, para que ustedes vean, que también no es ni parecido a lo que subieron anteriormente. Bueno, ¿más tranquila? Un poquito más tranquila, ahora sí. Por su parte, desde el jardín Travesuras, donde también estuvo la policía, realizaron un descargo ante nuestras cámaras. Fue eso de las 3 de la tarde, más o menos, y no vi a la hora, no me acuerdo. Y me dijo, tocan al portero de que era la policía que necesitaba entrar porque había un bebé llorando. Yo dije, ¿qué? Los hago entrar porque no tengo problema. Me pidieron pasar al patio, pasan al patio. Y ahí un policía me muestra, ¿no ve que está el video? Que está llorando y que está, no, que está llorando no, que está bajo la lluvia. O sea, no entendía nada yo, porque ese video tampoco lo vi. Fue esa parte que me mostró el policía nada más, donde ellos vieron el lugar. Y bueno, yo estoy desde las 2 y media hasta las 3 y media sola, porque me quedo con poquitos chicos, digamos. Y yo como soy la responsable, me quedo yo. Pero es una hora simplemente porque es el horario que lleva a los chicos ya, ya que se van. Porque el jardín funciona de 6 y media hasta las 7 de la tarde, nada más. Y en esta oportunidad, en referencia al lugar en donde estaba este niño, estaba prácticamente la intemperie considerando que estaba lloviendo. ¿Cómo puede ser que el pequeño esté solito? Bueno, y la lluvia... En un lugar no está la intemperie. Yo ya te voy a mostrar el lugar. Y en ningún momento estuvo solo. ¿Estamos? En esa sala hay dos maestras. El nene llora cuando una se mueve. La que se movió para calentarle la comida, la otra quedó ahí con él. Pero él llora igual. El nene lloro. Gracias por ver el video.